No es una medida de fuerza que afecta a la provincia, sino que a todo el país, porque CETERA decretó un paro nacional para el día miércoles 2 de octubre por los reclamos que venió teniendo y por toda la injerencia que tuvo en la no aplicación del presupuesto durante el 2024 y lo que se avizora hacia el 2025 con lo que entró el otro día en el Congreso, donde hay muchos puntos que afectan a la educación pública. Bueno, muchos puntos. Si querés mencionar algunos de esos puntos. A ver, ya algunos ya hemos tenido conocimiento, pero querés nombrarlo también. Sí, por ejemplo, lo primero que empezó este gobierno cuando sumió en diciembre, y bueno, en diciembre estaba la partida, se cobró la última cuota del FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, que estaba vigente desde el año 99 en el país por ley, ese fue sacado, ese fondo, no se le transfirió a la provincia a las cajas de jubilaciones, hay 13 cajas de jubilaciones que en la década del 90 no fueron transferidas, porque los gobiernos que estaban en ese momento no cedieron esas cajas, dando coparticipación de las provincias para que sea avalado ese subsidio de la Nación, desde el mes de enero que la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, una de ellas es la caja de la provincia de Córdoba, que no recibe ningún aporte que está por ley del gobierno nacional. Después, por ejemplo, todo lo que es beca, comedores escolares, no están llegando porque no se ejecuta ninguna partida presupuestaria porque la Nación dijo que las provincias se hagan cargo del sistema educativo y bueno, había muchos de esos puntos que eran por la ley federal de educación que la ley había sido votada por el Congreso, era más del 6% del PBI de nuestro país iba a educación, o sea que eso no se ejecutó nada y ahora, bueno, con la nueva presentación del proyecto, falta la ley 26.058 que es la ley de educación técnica, a partir del año que viene, esa partida no se sube ejecutar, o sea que no vamos a tener financiamiento para las escuelas técnicas ni agrotécnicas en todo el país. Aparte de todo eso, está el problema universitario porque todos esos fondos salen para la universidad también, o sea que es muy complejo el panorama. No olvidemos esto, a ver, falta de partida por ahí para la escuela técnica trae algunos recuerdos de hace un tiempo. Sí, nosotros vivimos, yo personalmente en la década del 90, el cierre de la escuela técnica después de 4 o 5 años se ve enseguida en un polo como el nuestro, una provincia con la nuestra que es agroindustrial, que al cerrarse la escuela técnica y agrotécnica, al fin de 4 o 5 años nos quedamos sin operarios porque cuando la economía recupera no hay operarios. Y teniendo en cuenta los índices de pobreza que dieron ayer, se está destruyendo la educación pública porque esas escuelas, la gran mayoría de la provincia de Córdoba están en el ámbito público, si nosotros no financiamos las escuelas públicas con más del 50% de alumnos bajo la línea de pobreza, la gran mayoría asisten a las escuelas públicas. Si nosotros no hacemos fuerte la escuela pública, vamos a tener problemas a corto plazo. Es una situación que se presenta ahora. Bien, Luis, vos tocaste de vuelta el FONIT, que se sigue luchando y se lucha creo que desde que arrancó ya este gobierno. Sí, sí, el último diciembre la partida del otro gobierno que salió había ya girado la partida para las provincias. Bueno, en la provincia de Córdoba hemos logrado en las sucesivas negociaciones salariales que se restituya parte del FONIT, pero bueno, era una partida que estaba aprobada por el Congreso de la Nación. Es lo mismo que el presupuesto educativo, el 6,5 del PBI, está aprobado por el Congreso de la Nación. O sea que son partidas que tienen que venir a las provincias porque estaban aprobadas con anterioridad. Lo mismo que la caja de jubilaciones, que es la década del 90, esas 13 cajas que no pasaron a la provincia, que no pasaron a la Nación, son subvencionadas porque la provincia cedió en la década del 90 cierto privilegio para que las cajas siguieran estando en la provincia. No fueron transferidas por decisión de la provincia. Bien, Luis, entonces comentemos nuevamente, el miércoles de la semana que viene será esta medida de fuerza a nivel nacional. A nivel nacional, movilización hacia el Congreso de la Nación, no sabemos todavía en Córdoba si va a haber alguna movilización dentro de las provincias. Estamos al aguardo de información de Córdoba. Posiblemente haya una movilización también en la provincia de Córdoba.